Gracias por continuar con nosotros. El próximo 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia. Igualmente se realizarán las consultas con miras a elecciones presidenciales. Hoy, en Información de Interés, conozca los tarjetones electorales. Es preciso que los ciudadanos conozcan cómo son los tarjetones electorales que se les entregarán ese día y cómo se debe votar para que por un error de marcación el voto no sea anulado. Precisamente en Sonson TV Noticias les hemos traído los tarjetones. Cuando lleguen a la mesa de votación, agran el respectivo registro, los jurados le van a entregar única y exclusivamente estos dos tarjetones. Este pequeño es el tarjetón a la Cámara de Representantes para Antioquia, el que tengo en mi mano derecha. Y este tarjetón es el de Senado, que es de orden nacional, también lo reciben ustedes. Acá pueden ver, obviamente estos tarjetones son de muestra. Estos, aquí pueden ver los diferentes partidos políticos o movimientos políticos con listas abiertas o cerradas. Igualmente, en el tarjetón de la Cámara de Representantes. Estos dos son los que serán entregados por los jurados de votación única y exclusivamente. Otro aspecto fundamental cuando le entreguen los tarjetones de Cámara y Senado, el que tengo acá es el de Cámara por Antioquia, que hay partidos o movimientos políticos con listas abiertas o cerradas. Esto es fundamental para que su voto no sea anulado, que lo tenga presente. Aquí podemos ver, por ejemplo, partidos con listas abiertas, como este, que está el logo y el número. También está este, está este, está el logo del partido y los números, es decir, los candidatos. Aquí podemos ver este también, este, este y este. Esos son los que tienen lista abierta, es decir, que usted puede votar por algún candidato en específico. Hay otros movimientos o partidos políticos que tienen lista cerrada, es decir, que usted exclusivamente vota por el movimiento o partido político, como por ejemplo, este, este y este. Usted aquí le daría el voto, en estos tres casos, al partido o movimiento político. En los otros que tenemos listas abiertas, usted debe seleccionar el candidato en específico, que es alguno de estos números. Usted simplemente con hacer señalar exclusivamente en el espacio donde está su candidato, el cual usted ya me imagino habrá seleccionado antes de ir al momento de votar, selecciona el número, el recuadro del número. Con que haga eso, usted le está dando ese voto en específico a ese candidato. Usted no podría, por ejemplo, marcar un candidato de este partido y después darle el voto a este otro partido. Exclusivamente en las listas abiertas es muy importante que se tenga claro el candidato y el partido político para usted ir a seleccionar ese número. También en las listas abiertas, si usted, digamos, no tiene un candidato en específico, pero usted es afín o le gusta o le interesa ese partido político con lista abierta, usted igualmente le puede dar el voto a este. Por ejemplo, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete movimientos o partidos políticos con listas abiertas. Usted no tiene ningún candidato en específico de ellos, usted puede seleccionar el logo y le da el voto a este partido movimiento político. Estos tres tarjetones son de las consultas para elegir candidato presidencial por cada uno de estas coaliciones. Los jurados de votación en ningún momento le podrán indicar si usted desea votar por alguna de estas consultas. No se puede hacer. Usted como ciudadano, cuando vaya a votar, tiene que reclamar la consulta por la cual desea votar. Tenemos la del Centro Esperanza, la coalición de Centro Esperanza, tenemos la consulta del equipo por Colombia y tenemos la consulta del pacto histórico. Entonces, si usted va a votar por alguna de estas consultas que es voluntario, usted se lo tiene que pedir a los jurados de votación y sólo puede votar por una de las tres. Esos son como algunas muestras de lo que usted puede encontrar el próximo 13 de marzo. Es importante que usted consulte y verifique cuál es su partido, su movimiento político y su candidato en específico por listas abiertas por la cual desea votar.